Hola a todos y bienvenidos a Radar Pokémon Para encontrar el legendario Pero vamos antes, en 5 minutos tenemos límite Mejorar el dispositivo, no dejar de traerme gotas para potenciarlo Vamos a ampliar el nuevo láser Batería extra Y un poquito de nubescopio Y voy a usar refuerzos Para usarlo tenemos que usar la táctil Es por si las moscas me fastidian Brastreo con la maravilla ¡Vamos allá! Recordad como hicimos con Tornadus Digo con Landorus antiguamente Que vamos a solo mostrarnos la nube Y luego voy a hacer la cárcel de Dios Ahí está Vale, ahí vamos Vuelvo enseguida Dios es mío Y en 24 segundos Ahí está Tornadus Olé, olé, olé Olé Menos de sorpresa, ¿qué lo habría dicho? El polémico más misterioso es Tornadus En la casualidad es que yo había indagado a fondo el tema El polémico por el que el hábitat está distinto Es para adaptarse en el entorno Ahora él no está en Totem Los otros dos son Tondurus y Landorus en Totem Necesitaré mucha contaminita para eso Próximamente Tundurus